muy buenos vídeos a un nuevo vídeo hoy quería hablar de algunos detalles sobre el mismo mente nintendo ha tocado fechas de videojuegos que tienen anunciados ya de igual ha sido retrasado finalmente todos estos juegos que están retrasándose estas estas últimas semanas de wild o starfield justo lo están haciendo antes del evento que van a tener en junio las conferencias que van a tener cada empresa y es muy llamativo que lo estén haciendo justo ahora para no dar malas noticias en ese día gran día que tienen las empresas para mostrar sus proyectos sus productos más cercanos a las fechas quieren decir que bueno en una mala noticia pero seguramente te vamos a recompensar de alguna manera en junio para cuando sean las conferencias aunque nintendo todavía no tenemos fecha sabemos que xbox tiene el 12 de junio y bueno poco a poco van a dar detalles de cuándo van a ser sus conferencias sus directs y demás la fecha de de celda bretos de wild 2 no la sabemos no sabemos todavía ni el título conocemos un poquito más en ese pequeño trailer que nos mostraron en el retraso pero todo indica que va a haber otro celda pensamos que va a haber otro celda le he dicho que justo hace un año hice un vídeo del 18 aniversario de wing waker y yo creo que wing waker o twilight princess están muy al caer vale ya hace un año que salió skyward sword o hace un año que ha salido skyward sword salió para el 35 aniversario un 35 aniversario muy descafeinado donde tuvimos la game and watch esta de celda vale y poca cosa más es decir hemos tenido skyward sword que para algunos nos ha gustado mucho más esta vez que cuando lo jugamos de lanzamiento la verdad también el perder el control de la espada de esa forma con el mando de wii pues lo agradecido jugándolo con el mando pro pero las noticias indican que todo esto que os estoy mencionando va a suceder porque xenobel chronicles adelantado splatoon ya tiene fecha para septiembre y tenemos un octubre un noviembre y un diciembre sabemos que bayonetta 3 dicen que no va a ser retrasado pero bayonetta 3 bueno pueden considerarlo como lanzamiento propio porque al ser exclusivo puede decir bueno pues es un título propio de nintendo advance wars tenemos el problema el conflicto militar y nos vemos al final qué fecha van a elegir tenemos mario strikers que va a salir ahora en junio tenemos el switch sports que ha salido ahora y tenemos muchos títulos que están saliendo y que nintendo bueno ha sacado kirby que también es un gran éxito pero no sabemos qué títulos vamos a tener de celda estamos acostumbrados a que de la época de nintendo switch tenemos un título de celda cada año entonces no sabemos qué está haciendo nintendo si realmente en este en este 33 va a sacar algún título va a anunciar algún título lo que todos pensamos si queremos es que sea un título un wing waker hd toile al princess hd recopilación aunque decir verdad casi prefiero uno por un lado y otro ya me alarmí ya me llame raro pero hostia yo es que el packaging de cada juego es como cuando compras una película y de una en la película la 1 2 y la 3 no sé me resultó un poco raro tener esos packs así de películas si son películas que te interesan y te dan igual vale y si son juegos prefiero cada uno su cajita y demás además prefiero que sea una versión un poquito más ostras le pido una versión como la que sacaron con la de wii u o sea no una figurita alguna cosa especial no es que alguna cosita especial como links awakening no edición coleccionista puede haber de win waker ya nos quedamos sin la coleccionista de win waker en su día tuvimos la caja dorada la tengo aquí pero hostia una cosita más especial vale tengo todas las figuras de win waker los amigos y más pero alguna cosita pues podría estar bien de todo esto son suposiciones vemos si van a ser un trailer princess win waker pero todo indica que si yo espero que nintendo anuncié según celda y que bueno pues anunció también por ejemplo el metroid prime el trilogy que estaría muy bien y finalizará en el año con estos dos titulazos las dos grandes sagas en su ver el switch está vendiendo de sobra activa 107 millones de consolas vendidas y las ventas que tiene ahora mismo pues ni xbox ni playstation pueden con ella es una consola que tiene mucho recorrido no sabemos cómo va a estar el año que viene pero con el lanzamiento del nuevo brezo the wild 2 y con todos los títulos que está teniendo últimamente ya esperaste que usa que en un nuevo super mario en mario odysi marcó bastante y todavía no sabemos noticias de una segunda parte de un nuevo mario que me parece mentira pero ojo en el 3 no anuncien un nuevo mario porque ojito ojito que eso está está ahí esperándose entonces esperamos que bueno pues que las noticias sean así que sería un gran año para nintendo cerrar con estos grandes títulos y que me choca un poco que es aquí en xenoble chronicles 3 y luego salen a los dos meses según celda pero vamos a considerar los juegos bastante diferentes vale señores crónicas tiene su su mercado también tiene un fire emblem sale ahora en junio bueno también conocimos el pokémon escarlata púrpura va a salir en finales de noviembre diciembre pero ahí tenemos otro título que está a la par no se será muy indicado tantos títulos pero la verdad es que nintendo de este año pues se está esmerando bastante y esperamos que los deseos es que ese telda que se win waker llegue por fin a nuestra consola a nuestra en los bits y yo espero sobre todo es el juego porque me lo salté en wii u estuve a punto de comprar la versión de wii uu de ese juego la consola con el juego la salte esperando un brezo de wild ya anunciaron switch y ya dejé la primera consola de nintendo que no compré y tengo ese regusto de volver a jugar al win waker hace hace un año justo que lo jugué otra vez en gamecube puse a gamecube solo para probarlo y quedarme ostras envejecido muy mal bueno claro es que la gamecube ahora me toca bastante pero sí que me gustaría me gustaría volver a verlo me gustaría volver a jugarlo de nuevo a mí es el mejor celda pero incluso la verdad de wild ese aspecto que tiene link pues es impresionante y quiero quiero volver a jugarlo y eso solo es un vídeo un poco opinión de lo que pienso de qué va a pasar con nintendo si intentando avanzar es de ese juego que espero la verdad es un vídeo todavía 3 que sí que lo haré muy del año pasado y bueno esto es un poco más una consulta o una información la reflexión podemos decir de un usuario de nintendo y de sus deseos locos de volver a jugar a un juego de celda espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis darle suscríbete al canal para más y nos vemos en el próximo pronto no 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 no